Hola Moreno, nos demuestra una vez más que hay madre que solo tienen ese título por haber parido y madres con letras mayúsculas. Hola Moreno, Moreno nos compartía hace unas horas nada más esta hermosa imagen con su hija protegiéndola una vez más, pero desde la naturalidad 100%, no solo porque están compartiendo un atuendo bastante parecido, sino también en ese bracito protector que no necesita ningún emoji ni ninguna pegatina para no exponerla. Con una imagen fantástica de Sevilla, un paisaje muy bonito, que recordamos que en el día de ayer os contábamos que Ola y Agustín estaban por Sevilla visitando a la familia. Hola Moreno nos pone el siguiente mensaje, feliz día de la madre, hashtag domingo, Sevilla y amor. Comentarios positivos desbordan aquí, muchas felicidades preciosas, feliz día a ese pedazo de madre, felicidades y bendiciones, felicidades madrasa, hoy es tu día. Entre muchísimos, muchísimos mensajes de gariño, pero es evidente que uno no puede evitar pensar que mientras Ola es una madre que ha cumplido, en el momento que tenía que cumplir, con los hijos de su ex marido Antonio Amit Flores y ahora dedicándose de lleno a su pequeña hija Lola Flores Moreno, hay otras personas que no se hacen cargo de sus hijos, que a pesar de tener chicos especiales, que van a ser especiales toda la vida, no a diferencia de por ejemplo Rocío Flores, que Rocío Carrasco no pierde oportunidad de dejar en claro que no la quiere, prácticamente al pequeño Amit no puede hacer eso y aún así, aún así lo hace. Dejándonos en claro que en este día de la madre hay madres, hay personas maravillosas que tienen ese título con letras mayúsculas en manuscritas, porque se ganan ese título todos los días de su vida, y hay otras que prefieren vivir la vida, abandonar a sus hijos y cobrar millones y millones de euros, y de paso, hundirá una cadena como lo hizo Rosito. También he de deciros que en Twitter están hablando muchísimo del tema de Rocío Carrasco, tanto para bien como para mal, hay algunos que esperan, mágicamente, los futsias, los desteñidos, los que están por ir a marchar por Sálvame dentro de unos días, que esperan que Rocío Flores le dé un saludo en sus historias de Instagram a Rocío Carrasco, a Rocío Carrasco cuando el saludo, en todo caso, tendría que ser para Olga, que es su verdadera madre, y otros que obviamente están cuestionando este papel de Rocío Carrasco en este día de la madre tan particular, donde seguramente bajo ningún medio, aunque Rocío Carrasco no tiene redes sociales, bajo ninguna forma le va a hacer llegar un saludo o por lo menos saber que sus hijos existen. Sin mucho más que añadir, nos vemos en el siguiente video con esta hermosa imagen que nos posteaba Hola Moreno, dejadme sus reflexiones de este día tan especial en la caja de comentarios, y nos vemos en la siguiente noticia. Hasta otra.